donde habitualmente juega en segunda base Bueno, Pimentel conecta Batazo elevado a lo profundo ¡La bala! ¡Otro walk-off! ¡Se acabó el juego, amigos! ¡Un ronde, Sanber Pimentel! ¡Cinco por cuatro! ¡Ganaron las estrellas! ¡Tutobota! Sí, señor, un cuadrangular a lo Pimentel Ahí se sentó a esperar esa red ¡Liquidado! ¡Oh, mi Dios! ¡Miren! ¡Cómo gozan los cocolos aquí en San Pedro! ¡Oh, mi Dios! ¡Sepulturero! Bueno, qué tremendo partido Acaban de sacar las estrellas En los últimos dos episodios En el octavo empataron En el noveno ganaron Con este dramático cuadrangular De Sanber Pimentel